Estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual, como se ha manifestado, hacemos conocer nuestra decisión como Estado plurinacional de Bolivia de romper relaciones diplomáticas con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos. Rechazamos el hostil tratamiento israelí hacia los responsables internacionales de brindar ayuda humanitaria en la franja de Gaza a quienes se les está impidiendo el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado. El Estado plurinacional de Bolivia comparte la posición del secretario general de las Naciones Unidas, como lo expresamos en la nota verbal, quien condenó en el Consejo de Seguridad de este organismo internacional las violaciones claras al derecho internacional humanitario e hizo un llamado al alto al fuego en la franja de Gaza.